Hola mi gente de YouTube, bienvenidos a otro video. Yo soy Nuno y aquí vengo con algo diferente hoy. Saben que últimamente he estado haciendo los capítulos de Street Fighter, de Parsec, pero íbamos a otro escenario, a otro universo. Un universo en el cual todavía no estaba el PlayStation 1 y todo lo que teníamos en la casa era el Nintendo 64. Entonces, como fans de juegos de pelea, ¿qué podíamos hacer? Bueno, uno de los juegos que nos rescató la vida, en especial a mí, es el Fighter's Destiny. Así es, ese es correcto. Este, vamos a decir como que es el Virtua Fighter, pues, Tekken, que teníamos nosotros antes de tener el Tekken en el PlayStation 1. ¿Y saben qué? Es tremendo juego. Es muy bueno. Vamos a jugar un rato de Fighter Destiny. Esta debe ser a modo ventana, porque la cuestión del emulador, le intenté poner la pantalla completa y no se estaba dando como un error. Ah, no importa. El modo ventana está bien. Tenemos Fighter Destiny y la nostalgia, hermano. Si es que Fighter Destiny es un juego único, ¿sabes? Si es que todos los juegos de pelea, tú le das, y le das golpe al oponente hasta acabar en la vida y ya, gana. Aquí no. Aquí tienes que marcar puntos, como en un comité, el primero que marque 7 puntos gana la pelea, así que ya van a ver como es un combate, los combates en FighterZ, cosas positivas del juego, innovación, los controles son buenos, los combates también, lo malo, bueno los gráficos que incluso para la época, quedan a deber, entonces tenemos aquí contra la computadora, el Versus que no está activo obviamente, Time Attack, vamos a decir así, el Reto del Maestro, que aquí el Reto del Maestro te permite aprender más movimientos, o sea los personajes tienen movimientos ya que traen, pero tú pasando este modo puedes bloquear más y más movimientos, más y más y llegas a tener una cantidad de movimientos similar a la de Tekken o de un personaje de Virtua Fighter, el típico entrenamiento y opción, el Rekord Attack y varios otros tipos de juegos, hay uno muy famoso que es el Rodeo, vamos a ver si podemos ver el Rodeo un ratito, aquí son las opciones, bueno las reglas, mira las reglas, el tiempo, 7 rondas, aquí tú puedes modificar el puntaje, imagínate, te acabo de decir que para ganar un combate tienes que marcar 7 puntos, entonces aquí, tú puedes modificar, mira, sacarlo del ring es 1 punto, un agarre son 2 puntos, un knockdown son 3 puntos, un counter hit son 3 puntos, un especial, un super 4 puntos y si acaba el tiempo los jueces te dan 1 punto, ok, lo dejamos así en Default, ok, así que aquí es la configuración de dificultad, este es el indicador que te ayuda a escapar de los agarres, attack lane, esto no recuerdo, pero creo que son los inputs, creo que te muestran los inputs, creo que este te muestran los inputs, no me acuerdo, pero es algo así, el sonido, ok, puedes escuchar las músicas, los sonidos, los volúmen, todo, y los controles, que son bastante sencillos, el bloqueo, el girar y que es para esquivar, vamos a evadir, ataque alto, el B, ataque bajo el A, y listo, a moverse y se acabó, es bastante sencillo de jugar, prácticamente dos botones de ataque y un botón de bloqueo, tipo Virtua Fighter, por eso, la similitud con Virtua Fighter, bueno, nada, vamos a echar una rondita, este es el protagonista, el loco Abdul, este más loco del payaso, Pierre, Leon es uno de los personajes más sólidos, un personaje técnico, es una especie de brother, un gráfico, un gráfico, pero, de esos burreros, un personaje técnico, dice Ariel porque, es porque se necesita el jubless, que es la rápida del equipo, el que te muestra, es el que si te das cuenta abajo, te muestra la vida, mira, tiene la vida normal, el payaso tiene menos vida, Leon tiene como que vida normal, tiene más vida, este tiene menos vida, también poca vida, tiene más vida, que este si es el Grapper, Bob, no Tomahawk, que la vaina, Tomahawk es el Grapper, y Bob es el Brawler, Meili y el Ninja, que es el personaje más difícil de usar, sinceramente, entonces yo me voy a ir con Leon, que, incluso, está más friendly que el protagonista, más amigable, si mira como son los combates, yo soy el Leon de la izquierda, si el de la izquierda, estoy cazando counter, ¡oh! no me cape, me agarre, dos puntos para él, se le llenan las dos estrellitas, ¡oh! eso, tremendo counter, dos para mí, ¡oh! otra vez counter, dos más para mí, hay personajes, hay movimientos knockdown, como ese azul, mira, a ver si me dejan, ¡ah! hay movimientos especiales para hacer knockdown, si es que no lo puedes tirar tú solo con combos, como este, así, ¡ah! 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 ¡combo del sol! Ok, eléctrico, es que esa vida que le estoy bajando, él no se va a morir ahí, sino que se va a marear, y lo puedo tirar al suelo y es un knockdown, o sea, el mareo, lo que me permite ya como finalizarlo, tumbarlo, no sé si, entonces, otra cosa, los supers, solo se puede ejecutar a un oponente mareado, y son los que dan más puntos, dan menos, cuatro puntos, ¡ay! ¡buff! ¿viste? un solo golpe que menos queda, el azul, ese es su especial, un palmazo ahí, tres puntos para él, si le pego ese golpe con brillo, en counter hit, es un counter, para mí, una presa, una presa aquí, me solté, una presa, una presa aquí, ah, me solté, buena, ah, counter, bueno, mira, mira, mi especial, ¿ves? el super, 4, 4, este es el super de mi, uh, uh, bueno, me esquivo todo, no, 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 me agarre, que soltó, vamos a hacer un counter aquí, Se esta acabando el tiempo, para los jueces, claro que, quien ganó, se ganó un punto por los jueces, estamos igual, uy, casi lo caso en counter, uy, 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 Veamos nada Nada de eso, señor No, no tuve que verla agarrada,, tuve que verla noqueada para ganarle Lleguen 2 puntos nada más, como podemos tener 3 Lo único que puedes hacer cuando estas mareado, es esquivar con el Hirari, con el botón de Vadil y saltar y todo eso Ok, agarre por la espalda. Nice. Listo, ya gané. ¿Por qué tiene su parecido a Virtua Fighter, si alguna vez jugaste a Virtua Fighter? ¡Conté que mami! Aquí parados. Muchas veces para hacer un combo en el aire tienes que pegarle en counter y los launcher. Es un poco más difícil. ¡Buah! Eso es. Conversión. El especial. No, lo peleé. Ok. Fallé el especial pero al menos logré el knockdown. Un buen puntaje. Tiro un counter ahí. Ok. Tirando unos parries. No, lo golpeé el Rhinx. Un pute. ¡Uff! Quedé pagando ahí, hermano, y me agarró todo. ¡Vamos! Digamos que para desbloquear el verdadero juego completo tienes que jugar el modo maestro bastante para desbloquearle movimiento y movimiento a todo el personaje. Ahí bastante muy bien para desbloquear. Buena. Ok. Bien. Un bloque ahí. ¡No agarro, cachau! No puedo acercarme porque me agarro. Está a un punto de ganar, mía. ¡Uff! 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 ¡Tómalo! ¿Verdad? Casi. ¡Winner! ¡Get ready! ¡Get ready! ¡Ready! ¡Fight! ¡Este juego también es conocido por ser difícil! ¡En el primer agarre! ¡Tenemos cuidado! ¡Este juego, lo juego! ¡Este juego! ¡Despacio! ¡Oh! ¡Casi me cae! ¡Oh! ¡Uff! ¡Casi me cae! ¡Uff! ¡Uff! ¡Despacio! ¡Uff! que va perdido, me he ido con menos vida pero ya estoy a tiempo y ella ya por fin punti a una por lo mismo Verga. Vamos a ver. Vamos abajo. Uh. No. Ok. Oh, nice, nice. Tremendo un counter. Puta, aquí también se hacen combos en el aire. Ok. Agárralo. No pude. Si supieras que Leon tiene un pseudo infinito. No sé si me dejen sacarlo, por cierto. Ok. Bien. Verga. Oh no. Mueve. 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 Eso. Remonte al final. Empatamos. Verga. 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 Toma. Me tiró. Me llenen las manos. Ok. Verga. Me tiró. La pelé. No. Agarre, no, no se deja agarrar tampoco Especial, sí, gané de una sola vez, listo Casi loco, casi pierdo la oportunidad del regalo especial El ritmo de las peleas aquí es otra cosa Todo lo que tuvo que jugar en el Nintendo 64 recuerda este juego con mucho cariño La verdad, nos salvó la vida a lo que no teníamos PlayStation 1 para el Tekken Lo ideal es marearlo y después pegarle el especial Dios mío Él iba a jalar el pie de ti No se deja Corre, corre Corre, corre No se deja 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 Cazando el counter Ufff, te vas a quedar bloqueado Otra cosa, estos golpes de knockdown Los especiales de knockdown que son los que brillan azul No se pueden bloquear Son inbloqueables Ese golpe azul es inbloqueable Este era uno de mis personajes, Abdul, cuando yo jugaba esto Pero no me acuerdo No me acuerdo como se usa porque es bien raro de usar Lo usaba Abdul, al payaso y a Leon, por el lado O sea, aquí, con 3 Super Nice Tres Pero un especial es tremenda ventaja Ufff No reaccioné Me agarro Eso Ay, vertí bien Casi me sale el infinito Ufff 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 Que salga Que salga No 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 Carga, me desesperé, chamo. Ah, pero gané, gané. Gané el punto de los peces. Carga. Agdulo un vacilón. No, salta, salta, salta. ¡No! Que deban. Oh no. Uh, el counter hit, ve. Ahí le pego un counter. Si le pego ese golpe azul en counter hit, es knockdown en 3x. Menos mal que lo puede hacer. Son rapidísimo ese golpe de counter hit. Bueno, verlo. Me está agasando. Verlo, si. No. Bueno, por lo menos no se nota. Uff, lo casé. Un puntico, un puntico. Llevo buena ventaja. ¡No! Pogena, papá. ¡Erroga! Sorprendió ahí. ¡El counter! ¡Yeah! ¡Mostro, mostro! ¡Boom! ¡Chao! ¡Erroga! A ver... Ok... Amagueri... Toma... Carga me agarró... Carga no... Está fuerte... Uy... Toma... Toma... Bueno, bueno... No... No... déjame... déjame... No... Oh... Agachado... No... Con el hirari que puede esquivar abajo... No puede bloquear... Te agachado... Por serio... Creo yo... No me acuerdo... Yo creo que sí... Sí... Sí bloquea... Te agachado... Verdad... Está ganada... ¡Extra! Ahora... Nada más que la pude remontar... No... Un recho... El payaso se las trae... Pelea de espaldas... Es un vainero realísimo... No por ello... Ajá... Esa transformación hace que... Que él quite más vida... Por cierto... En el mundo... ¡No! Claro que me lo fallé... No me dio cuenta... ¡Uff! Bueno... Lo menos va a dos a cero... Cada vez que hace ese movimiento le crece la nariz y hace más daño Esto no lo podemos dejar porque... Un puntico por lo menos. Date cuenta que también el escenario de Pierre es bastante pequeño Hay diferentes tamaños en los escenarios Lo que hace es que es... Solo me faltan 3 puntos, uno da un counter, un especial, cualquier cosa ¡Oh! ¡Oh! ¡Aguarra! ¡Oh, no, madre! ¡Aguarra! Acá está feo, ahora pasa nada muy grande ahí No jodas, no puede ser que uno no puede lanzar Especial, vamos a ganar Así es que, así es que... Sí, pero ahora tenemos que enfrentar todo el roster Otra cosa no me ha dado cuenta Bueno, he aprendido a apreciar un poco... Ya en mis 30, que es la música de los huevos Oye, tiene música buena ¡Uy! Una música chévere, wey Tengo que ver un jugador verde ahí ¡Claro! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Carga! ¡Ah, el counter! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Madre! ¡No te reacciona rápido! ¡Tiene que agarrarle el puño ese, hermano! ¡Con el counter! ¡Maldita! ¡Maldita eso! ¡Maldita eso! ¡Ok! ¡Maldita sea! ¡Especial! ¡Carajo! ¡Una remonta esa, vale! Voy a tirar de una aquí ¡Uf! Voy a tirar el counter ¡Eso! ¡Conte verga! ¡Cayó en parado! ¡Verga! ¡Coña la madre! Ganó el punto que le faltaba Me estaba remontando No me había acordado que ellos después del counter podían caer parados Lo que no me acuerdo es cómo es Mira, ahí le volví a echar ¡Coña la madre! ¡Coña la madre! Verga, se recuperó el mariposa ¡Coña la madre! ¡Conte verga! ¡Coña la madre! ¡Conte verga! ¡Conte verga! ¡Conte verga! ¡Camillo! ¡Conte verga! BLUE THUNDERBOMB agarre ah no, si me bloquee entonces, estaba equivocado con la cuestión de los knockdowns me acabo de bloquear un knockdown move ahí oye, esta tabla no se a maravilloso, como le va a dar punto me equivoque con la cuestión de los knockdowns, disculpenme si se me lo pueden bloquear, aparentemente por lo menos me bloqueé el que me tiró ahí hay que averiguar eso mejor, o recordar más de un poco verga salta feo, esta feo lp eso bueno tja tja gaflo trajo, trajo vamos por el combate ¡Eso! ¡Berga! ¡Cachamos! ¡No puede ser! Pensé que lo tenía ¡Marico! ¿Cómo no le pegó esa vaina ahí? ¡Berga! ¡Qué rech! ¡No! ¡Op! ¡No! ¡No puedo! ¡Y se cubre abajo! Le das al desbloquear y hacia abajo y se cubre abajo Otro mito que acabo de resolver ¡Arre! ¡Arre! ¡Me dios! ¡3.1! ¡Ready! ¡Fight! ¡Keep going! ¡Lounge! ¡Bueno! 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 ¡Si le pudo golpear un especial, ganó esa daño! ¡Buen counter! ¡Si señor! ¡Está invitation! ¡U Hoy por aquí! ¡Ahí voy estoy muy de acuerdo! ¡Uy ropa! ¡Pero cómo es posible! ¡Y si no le doy! ¡Mthrough le doy! ¡Que medilo! ¡Que medilo! ¡Uy ropa! ¡Casi me pilla con el counter! No sé, no paga, hacernos los lockpings. Otro más, otro más, eso. Sí, 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 sí. Let's go, let's go. Creo que es el jefe, el Boro. De hecho es arrechísimo, me acuerdo. Ya se va, ¿no? Perro, ¿no? Una cosa. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, suéltate! ¡Buena! ¡Buena! ¡Oh, no, no, no! También tiene comprado a los huesos. ¡Merda! ¡Rápido! Tremendo tema tiene, carajo. ¡Eso! ¡No! ¡No! Todavía te digo, todavía te digo. Todavía te digo en la pelea. Voy a compor el sol, maldito, así. También mejor el combo, ¿sabes? Reaccionar, guau. Coño, maldito. Vamos, vamos. Verga, me agarró del pie, carajo. Eso es lo que yo no quería. Como cuenta acumular, ¿sabes? ¡Vamos! 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 Eso es. ¡Mierdas! ¡Verdas! ¡Que van! ¡Agarró! ¡Un especial! ¡Un comangráque! ¡El especial! ¡Que voy super! ¡Marcas! Tiene el mismo movimiento, no joder, no joder Amarré la espalda, eso, eso es, carajo Se acaba hasta que se acaba, joder Pero no puedo invertir en la garganta Carta, muah, muah, muah Tiene el mismo movimiento, ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 ¡Eso es ofensivo! ¡Eso fue el primer paso! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es, carajo! Un solo punto, un solo punto, vamos. ¡Eso es! ¡Holy greedy, pues! ¡Ambicioso, pues! ¡Vamos! ¡Que se le está dejando pegar! ¡Listo! ¡Está bien! Yo le voy a pedir a otro personaje más, creo. A ver, si quiere la verdad. ¿Saben nada del final? Bueno, sin más, así. Sin mucha historia, sin mucho... Sin mucho brillo, vamos decirlo así. El juego cumple, y el juego es bueno. Lo malo es que para descubrir el verdadero potencial del juego, o sea, tener todos los movimientos de los personajes, hay que grindear el modo maestro fuerte, fuerte. Hay que darle, y darle, y grindear, y grindear, y grindear. Guardar en el control del pack ahí todo. Imagínate, cuando se... si se pierde ese... ese juego salvado, es una locura. Ese es el maestro, que este sea nuevo movimiento. Como recompensa, te voy a dar skills ocultas, o sea, por terminarla, te dio un movimiento nuevo que se llama Supernova. Sigue entrenando. Sigue entrenando. Trabaja más. Me ganó movimiento por terminar el K-Mod. Vamos a ver cómo es el movimiento ese. Qué tal es el movimiento nuevo que me gane. Qué tal es el nuevo movimiento que me gane. Se llama Supernova. Me tengo entreno ahí. Olvido. Ah, desbloquea a Boro, eh. Ah, desbloquea a Boro también. Como personaje jugable. Y aquí faltan más personajes. O sea, también se desbloquea a Ushi. Se desbloquea a Master, el que me dio el movimiento. Y se desbloquea al Joker, que es otro personaje bueno. O sea, que tengo una estrellita ahí en la carita. Como que desbloquea. Vamos a ver cómo es. Creo que este personaje de Training también se desbloquea. Vamos a ver si es un especial. Vamos a buscar la command list. Vamos a buscar la command list. Vamos a buscar la command list. Command list, command list. Aquí está, mira. Supernova. Especial. El oponente tiene que estar mareado o en priority condition. Ok. Entonces. Vamos a poner especial. Wow. Wow. Está fino aquí. Boom. Estilo, eh. Tremendo estilo eso. Este es mi especial que es el otro personaje. Por terminar con este personaje, ya me saque un nuevo super. Y así con todo. O sea, tú vas terminando el Arcade Mode, vas terminando el modo Maestro. Vamos a darle un paseo a los otros modos. Bueno, aquí en el modo Maestro. Dice, gánale al Maestro, al Master y gana movimiento. Puedes ganar 8 movimientos en este modo por cada personaje. 8 movimientos. Para los movimientos que ganas en el modo Arcade. Y así agarra a Leon, por ejemplo. I'm all. Aquí están tus oponentes. Entonces salen los Masters y los Jokers. Entonces tú vas como una ruleta aquí. Entonces, la ruleta tiene que caer el Maestro. Y no el Joker. El Joker es como lo malo. Entonces tienes que agarrar todas las caritas de Maestro. No, 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 no. Aquí veo. Un movimiento nuevo. Pero para desbloquear el movimiento tengo que ganarle a este tipo. Que no es nada fácil, por cierto. Cuando se ponen eso, se ponen eso. Y el Joker es horrible. Lo siento. Vamos a hacer el Supernova, Supernova. Pam, 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 pam. Carga. La estrena de movimiento. Se está dejando ganar fino, eh. Bueno, también es la dificultad del juego. Pues normal es una cosa. No peleen, no peleen. No peleen. No peleen. No peleen, no peleen. No peleen. No peleen. Y, aquí gané ya un. Un movimiento. Otro combo, eh. El ganchito. Y un follow-up. Y así va, Juan. así va, osea grabas tu juego grabas tu juego y así vas farmeando, desbloqueando todo era super divertido, brutal, tremendo juego entonces para rematar el vídeo aquí vamos a ver el récord ataque con Leon obviamente, que es el que me gusta aquí hay tres modos, sobrevivencia que es que tienes que ganarle a 100 peleadores seguidos con una sola sin perder, vamos a decir eso, 100 sin perder y aquí desbloquea cosas también Fastest es Time Trial, osea como un speedrun porque tienes que ganarle rápido, antes de un minuto ganarle al rival y la estrella que es el rodeo, en el rodeo lo que tienes que hacer es aguantar todo lo posible contra la poderosa vaca así es Ush que aguantar sin que te noquees, sin que nada hay que aguantar que no te mate ah bueno que no te mate, espera que tu le pegas, que le pegas y ya no se muere creo que tienes que aguantar, resistir hasta ahí llegué 20 segundos 20 segundos 20 segundos osea también desbloqueas algo cuando creo que tienes que durar un tiempo determinado ahí contra Ushii y la desbloqueas a la vaca para... como personaje vamos a echar otro intento aquí para hacerlo es que no le vas a hacer nada, osea tu no puedes ganar, tienes que aguantar claro que, si atacas aguantas un poquito mejor, no? hay un no hay un no hay un no hay un no 24 segundos que todo el mundo sabe jugar aquí hasta que llega contra la vaca jajaja un no, un no un no pero nada bueno esto es Fyster Destiny en Nintendo 64 Un gran juego, genial el juego Lo disfruté demasiado En su momento y todavía lo disfruto Todavía me gusta Y para que veas que en Nintendo 64 A pesar de todo Tuvimos con que pelear Tuvimos un jueguito de pelea chévere, decente Así que espero que te haya gustado el video Espero que hayas recordado conmigo también Y si no conocías Fighter Destiny Te lo presento el Fighter Destiny El juego también tiene una secuela que es Fighter Destiny 2 Y es básicamente el mismo juego O sea, no cambia mucho Algunos personajes salen, otros entran Pero juegan igual El que entra, que sustituye a uno de ellos Creo que es a Leon, no me acuerdo Juega igualito que él Así que es una cosa así Y también tiene muchísimos cosas para desbloquear Mi nostalgia es más con este Con el primero, con el que yo jugué mucho más Bueno, así que esto es todo lo que tengo por ahorita Espero que te guste el video Si te gustó, dale like Y compártelo con tus amigos Suscríbete al canal para más contenido Y nos vemos en el próximo video Chao mi gente Se me cuida mucho Y los quiero mucho